Hola mis locas de los perfumes, nos vamos hoy a la casa de perfumería de Avon a descubrir un perfume en su línea Secret, Secret o Actitude, ahí está bueno, Actitude Secret en esta ocasión que te presento por aquí, lo malo es que no he podido ver en qué año se presentó este perfume porque hay muchísimos de estas líneas, hay algunos que están metidos dentro de lo que son las páginas de perfumería como flagrántica, pero este en especial no, bueno parece que está roto porque estaba así sonando y es que cuando lo abres este Secret, Secret Actitude ya sabes que es un poquito más fucsia, hay otro que es muy parecido pero en color rosa, así, veis que tiene lo que es una llavecita aquí colgando, le han puesto la cadena al cuello con una mini llave, ahí está, bueno ya estás viendo lo que es la cajita, el perfume, son todos iguales y si te fijas no es la botella pintada, sino que podríamos quitarles el plástico de por encima porque es como un plástico que recubre la botella, en este caso es un eau de toilette y es de 50 mililitros, así está, vuelvo a comentar lo digo casi siempre todos los perfumes de ellos pero efectivamente no suele haber distintos tamaños en sus perfumes, vamos a leer las notas y comenzamos, este perfume no sé de qué año es, es un perfume floral frutal con notas de salida de cerezas y manzana, notas de corazón, fresia, jazmín y lilas y notas de fondo, almizcle blanco, sándalo y ámbar, muy bien, bueno tenemos un perfumito, uno de toilette que va a durar casi tres horas, es verdad y en ese sentido no me gusta engañar ni exagerar, si tiene, si llega a las tres horas de duración con suerte, la intensidad de este perfume al principio parece un poquito alta porque es muy dulce pero sobre todo va a ser intensidad media, una horita y media, dos horas como mucho y luego ya se suaviza, se suaviza hasta que desaparece y el aroma que nos vamos a encontrar es lo primero lineal, es un aroma en sí sin altibajos y nos lo va a presentar como un como una fruta dulce, vamos a decir que un poquito artificial, en qué sentido, el aroma que vamos a sentir es de las golosinas, aquí en España las golosinas son dulces, no picantes como en otros países pero huele como a esas golosinas de fresa, de cereza, a ese chicle de cereza, al chupachús de cereza, tiene mucha cereza, también se siente como un poquito de juguito de manzana, diríamos que es como una mezcla entre los dos o esos helados de hielo que vienen que son de esos sabores, los dejas derretir y los juntas, pues tú sabes que el aroma y el sabor que tienen es artificial, es edulcorante de ese sabor verdad, pues algo parecido le pasa aquí, aún así dentro de lo que es se siente rico, se siente agradable, incluso el perfume de escala del año 2022 me ha resultado incluso más sintético de lo que llega a parecerme este, huele rico, huele frutal, frutita dulce de golosina, sin muchas complicaciones más, al principio es un poquito más frutal, luego nos va a dar ligeras sensaciones florales, pero sin mucha cosa, porque diríamos que dentro de ese aroma dulce frutal, las sensaciones florales no vas a distinguir ni si es jazmín, ni si son lilas, ni nada de nada y prácticamente ese aroma a frutita dulce la mantiene, dentro de lo que cabe, si es verdad que no lo vamos a negar, la calidad que encontramos en algunos de estos perfumes no es buena, este tipo de perfumes yo lo recomiendo cuando están muy baratos, vale, no me gastaría 20 euros en este perfume ni loca, vale, esto es para cuando están muy baratos y estos son del tipo de perfume para las nenas o para uso diario de las mujeres de casa, de acuerdo, si lo quieres de uso diario fenomenal, a las nenas niñas este perfume les va a gustar, les va a sentar bien porque es dulcecito, rico, agradable, no está mal como esos primeros perfumes, pero sin muchas pretensiones, vale, perfume de calidad media baja, sin mucho más, de acuerdo, pequeñas consideraciones, efectivamente si es un perfume que se siente femenino, porque el tono dulce que nos va a presentar está bastante alto, lo podríamos utilizar tanto en edad como época del año para todo momento, es de esos versátiles que no lo uses para momentos especiales, sino pues oye, pues para ir a la compra, para el día a día que te pones este estilo de perfume, sin mucho más, no es malillo del todo el aroma, frutal agradable, pero con la calidad pues de un perfume económico, de acuerdo, así que bueno, si lo has probado y lo conoces, me gustaría que me compartas tu opinión, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós